Clásicos en la Historia Julio 7, en 1692, en la isla caribeña de Jamaica, un terremoto y tsunami destruyen la ciudad de Port Royal, donde fallece la mitad de la población. 266 años más tarde, nace el cantante, compositor y multi-instrumentista Prince, cuyo nombre completo es Prince Rogers Nelson. Para 1969, el supergrupo Blind Faith, integrado por Eric Clapton, Ginger Baker, Rick Grange y Steve Winwood, hacen su debut en el Hyde Park de Londres. En 1975, Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. Décadas más tarde, en 1997, el grupo Hanson inicia tres semanas en el número uno en Reino Unido con el single Mbop. Después conseguiría el mismo puesto en otros 27 países. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9